No me mire gadita nao, de esa manera traidora ¡Ay! Me arranco, me arranco Me arranco yo también, estoy deseando ahora mismo terminar el programa para unirme a ese ambiente que hay en las calles de Granada Por cierto, gracias a todos por seguirnos, por seguir enganchados con nosotros en esta casi dos horas y media que llevamos ya de programa Vamos a ir a por la tercera hora de programa, gracias por estar con TG7 y con la tele municipal de Granada Y recordarles que pueden seguirnos en Twitter, en TG7TV, ahí está la página en la que pueden interactuar con nosotros Que de eso se trata las redes sociales, también tenemos Facebook y también tenemos un hashtag que es CrucesTG7 Aquí tenemos tu móvil, ¿verdad? Estamos recibiendo esos mensajes, esas felicitaciones, mensajes constructivos, críticas constructivas También, pero constructivas, porque ya saben que las otras nos hacen un poquito de daño y hombre, nosotros tenemos nuestro corazoncito Pero bueno, para esas críticas nosotros le ponemos un pero con la tijera clavada y entonces no hay ningún tipo de pero Nada Precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente reportaje porque llevamos toda la tarde hablando de Cruces Pero habrá gente, sobre todo los más jóvenes, que no conozcan en qué consiste la Cruz, cómo comenzó esta festividad del Día de la Cruz Un reportaje muy bonito y muy bien locutado La tradición de Granada nos convoca una vez más a la fiesta del Día de la Cruz Jornada para la que la ciudad ha ideado una excepción laboral a la caída del mediodía Dando paso a la transformación urbana que nos lleva a sacar los añejos utensilios familiares Cada vez menos usuales y ponerlos en comunidad con los vecinos y amigos Casi se guardan estos decimonónicos atuendos, cobres, mantones, velones, calderos y adornos Con la exclusividad museística de hacerlos a la calle en la tarde de hoy Presumir de su existencia, sermonear de su uso y retirar su antigua utilidad Serán tres de las esencias que desempolven sus propietarios para este Día de la Cruz Las cruces de Granada se reparten por toda la geografía Hará falta caminar la ciudad de norte a sur para poder comprobarlas, disfrutarlas y recordar Aquellos otros monumentos elaborados de forma evocadora décadas atrás En los que la diversión se eclipsaba por la elegancia y buen gusto del vecindario Que se apremiaba en colaborar para su instalación Son altares entre altares de la ciudad Se busca y se ha hecho así siempre El lugar exacto que aún sentencie mejor la extremada belleza del rincón La placeta o el patio propio para levantarlo Se hace enraizando en la más típica estampa de este día Como un monumento a la Santa Cruz Envuelto entre el paisaje, el paisanaje, la belleza y la hermosura de la mediada primavera Las ciudades de Andalucía han vivido esta fiesta como siempre lo hacen en las jornadas grandes En la calle El cálido ambiente de estos días nos lleva una y otra vez a la calle Ya no quedan muchos lugares en los que las sillas de Anea se postran junto al saguán de la casa Para beneficiarse de la temperatura benigna y sobre ellas dar lugar a la conversación, el encuentro y el diálogo Eran los momentos en los que la palabra presidía cualquier conversación de vecinos En las corralas contando los sucedidos de la jornada Las leyendas enriquecidas con el tiempo y recreadas con la imaginación De aquellas jornadas de las cruces nos cuenta Joaquín Afán de Rivera a finales del XIX Que eran monumentos primorosos Llenos de escalinatas con tantos y tantísimos arrumacos Se rivalizaba entre los barrios y se llegaba a desprestigiar A la de la feligresía colindante con el nombre de Baratillos Indignos los llama el autor Llamar Baratillo a la cruz del barrio de la Virgen de las Angustias Eran conocidos por aquellos entonces los altares que levantaban los greñúos de San Cecilio O los cebolleros de la Hiedra Afán de Rivera describía después aquellos saltarones instalados en Granada Pues sí señores, él estaba muy bonito, muy majo y engalanado con sus macetas de claveles y rosas Con sus fanales con infinidad de flores contrahechas Y San Antonio de Padua junto a un torero armado de muleta Y San Pablo en el desierto haciéndole dúo al inolvidable Juanico Bava Llevando el violón primoroso objeto de arte cerámico y orgullo de nuestros escultores en barro La simbología de la Cruz de Mayo se centra en el pero y las tijeras ¿Qué misterio encerraban aquellas insignias? Se preguntaba el autor de fiestas populares de Granada Pues muy sencillo, las últimas eran para que los murmuradores se cortasen el pico Y la fruta para que teniéndola en la cruz Nadie pudiese ponerle pero al primoroso y nunca bien ponderado altar entre los altares Cruces de Mayo en plazas, calles y patios Cruces en escaparates desde el centro mismo de la ciudad por las direcciones todas de la rosa de los vientos Granadina Cruces por las vías jalonadas de cal, pitas y chumberas Cruces por las rutas que dan a las parcelas perfumadas de la vega Rutas de cruces de Mayo por las calles de historia y arte a lo largo y ancho de la ciudad Cruces que son altares que Granada levanta para a su pie rezar cantando Escribía Saturnino Colina a mediados de la década de los años 70 En esa medida de belleza espontánea y buen gusto se han descrito las Cruces Granadinas destacadas de forma valiosa por la participación ciudadana La creatividad y colaboración de los vecinos es pieza clave en su elaboración y montaje La fiesta popular se basa en la convivencia y hunde sus raíces en el hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena Las cruces en Granada levantadas por los itinerarios de la ciudad más añeja festejaban la solemnidad de la invención o el hallazgo de la Santa Cruz En la que la esencia religiosa se ha mantenido hasta no hace muchas décadas Transformada hoy en una fiesta cuya excusa es la primavera y su fin la diversión En los años 60 siendo director general de Información y Turismo el profesor universitario Antonio Gallego Morel Se vuelve a dar un empuje a esta celebración secundada por el Ayuntamiento Granadino quien promueve los concursos de Cruces hoy en vigor Pero guste o no a esta sociedad del siglo XXI para la celebración de la fiesta hará siempre falta la instalación de una cruz en el corazón de Granada Y la cruz es el símbolo de los cristianos El 3 de mayo la iglesia celebra la fiesta de la invención de la Santa Cruz Se cuenta que a finales del siglo III de nuestra era vivía Helena como esposa de Constancio Cloro Hasta que éste al llegar a emperador por diversas circunstancias repudió a su esposa por la fe que profesaba Ella era cristiana y madre del que sería emperador Constantino quien una vez en el poder devolvió a su madre los honores arrebatados El emperador instauró el cristianismo en Oriente Se bautizó y a él se debe el primer concilio eclesiástico, el de Nicea en el año 325 La leyenda afirma que la madre del emperador elucubró un sueño plagado de signos cristianos y un centro sagrado, la cruz Tres cruces indefinibles, ensangrentadas fueron halladas y Helena sueña con una paloma Que se posa sobre una de ellas señalando la que Jesucristo tuvo como patíbulo A ella se le confirieron hechos milagrosos, sanación de enfermos y devolución de la vida a fallecidos La leyenda está ahí Se cuenta que ocurrió un 3 de mayo y por ese motivo la cruz se festeja en el día de hoy siendo Granada fiel a la misma Aún a pesar de que la festividad litúrgica se trasladó al 14 de septiembre como exaltación de la Santa Cruz La esencia de la fiesta, bien en la leyenda, bien en la historia, tiene sin duda alguna el reflejo de adoración y exaltación del divino madero donde Cristo fue ajusticiado En torno a ella se levantaron tradiciones y costumbres del pueblo creyente para venerarla como símbolo de la redención La primavera también llamó a los rincones de los pueblos para festejar la aparición de la cruz y en Andalucía lo vistió de flores y hermosura Compitiendo por patios y barrios, placetas y casas Los tejidos también están muy presentes en la elaboración de una cruz Estamos hablando del tul, también de esos fajones, del popelier, de esos trajes de flamenca Y para hablar hoy de moda andaluza y moda flamenca granadina Tenemos el sello de Ita y Arco Maribel Ita y Maribel Arco Maribel Madre, enhorabuena Maribel, feliz día de la madre Gracias, igualmente Raquel Y nada, Maribel Ija En el detalle está la diferencia Está la diferencia Ese es vuestro lema, ¿verdad? Así es Nuestros vestidos... Cuidado al detalle Estamos hablando de un taller artesanal, un taller pequeñito que tenéis Que habéis puesto en marcha con mucho esfuerzo Y que poco a poco se está haciendo un nombre dentro del panorama de Granada Sí, poco a poco, hombre Todo lo que se hace poquito a poco y con buena fe siempre llega a buen puerto Vamos a ver si te parece Maribel Vamos a ir conociendo un poco por la apuesta para estas cruces de mayo 2015 ¿Por qué habéis apostado? Yo vengo hoy vestida de vosotros Por cierto, los complementos son de Carolina Álvarez En que hay que decirlo, son preciosos Los pendientes y estas flores Carolina Álvarez, que también es una diseñadora granadina de tocados Que también creo que la tenéis vosotros Sí, de vez en cuando nos trabaja, sí Y vamos a apostar un poquito con todas las niñas que nos habéis traído Vamos a conocer un poquito la moda por la que apuesta Ita y Arco Comenzamos con este vestido negro precioso Muy apto para la noche, ¿no Maribel? Sí, es un vestido, perdón, es un vestido que en verdad sí para la noche, para la feria de noche Que está, la camisa es de gasa, con devorado en lunares y un escote amplio en la espalda y volantes ¿Un dos piezas? Es un dos piezas, sí, es una falda y una blusa Y es muy adecuado para una cena y para el cuerpo de noche O para ahora en las cruces, pero para la cena Y el ser dos piezas te da mucho juego, ¿no? Por la mañana a lo mejor puedes cambiarte la camisa de otro tono, ¿no? A lo mejor un blanco o con lunares, ¿no? Hacerlo un poquito más de día O incluso con ese malva, ¿no? Con el buganvilla, el buganvilla que tiene en ese volante precioso Ese toque que tiene Aparte del popelí, veo que apostáis mucho por el estampado, ¿no? Sí, este año se lleva, este año se lleva muchísimo el estampado Está de moda y hemos apostado por él Por supuesto, es muy bonito Es muy alegre, la verdad que sí ¿El traje que está portando ahora esta modelo? ¿Es una mezcla de lunares estampados? Pues exactamente, es lunares estampados En un color en buganvilla, tirando a... A fucsia A fucsia Y la verdad que, pues sí, es elegante y a la vez atractivo Da mucha alegría a la cara Tanto a las chicas que son morenas y a las chicas que son rubias Y el mantoncillo Ella lleva un mantoncillo porque sí es verdad que el mantón Pues está en plena moda, sí Los mantones alegres, que siempre da muchísimo juego a cualquier traje Mantones alegres, mantones también he visto yo con relieve, ¿no? Parecen así como un poco de... Tal como adamascados Sí, adamascados Son los que llevan en terciopelo Llevan en colores buganvilla, en rojo y en negro Bueno, hay varios colores de ese tipo de mantón Maribel, a la hora, hija A la hora de diseñar, de inspirarte ¿En qué lo haces? ¿En qué te vas a...? Normalmente me inspiro en el momento en el que estemos Si estamos en primera, pues lo que se suele utilizar Ver las flores y es lo que... Y además encima de todo este año es lo que se lleva Flores de todos los tamaños y es lo que vamos apostando Según lo que... y también las tendencias Las tendencias las seguimos a rajatabla Este traje es muy de la firma vuestra, ¿no? Hidita y Arco Tiene ese toque de distinción de vuestra firma Estamos viendo preciosos esos lunares Es una mezcla entre tradición e innovación, ¿no? Lo que sois las dos, madre e hija Exactamente Pues sí, es un traje de lunares Que siempre lunares clásico Y con la espalda descubierta Y un cuello barco Que la verdad que queda muy elegante Y son tendencias este año, ese tipo de escote Sí Aparte también de que le tienen los godets de encaje Son transparentes Y bueno, y da un toquecillo de aspar Vamos con más moda y tallarco El fajín no puede faltar en vuestras colecciones Ya os seguimos desde hace mucho tiempo Y esta señora va así, con ese toque de vuestra falda, ¿no? Claro Son dos piezas de falda corta Y una blusa en lunares Con un detalle de hombrera en plata Este conjunto sirve mucho para lo que es el rocío También para el día Lo que es la feria de día Y por supuesto las cruces de día Bueno, y ahora la moda infantil Que no puede tampoco faltar en una fiesta de esta categoría En una cruce, en ese corpus que llega ya Vamos a resumirla, si te parece Sí Vamos a resumir lo que llevan estas pequeñas preciosas Son vestidos también de popelines Combinados con estampado Y son colores alegres Hemos apostado pues colores verde, verde y agua marina El rosa, rosa bebé Pero le hemos dado un toque de estampado Para que sea, pues mira, alegre Y el blanco y el rojo que es muy clásico Con la carrucha, este con el fleco largo Detalles muy bonitos además que puedes personalizados Y que puedes en un momento dado cambiar Y cambiar con ellos el traje Maribel, ya por último te invito Maribel hija A que te levantes para lucir el traje Que no sé yo si lo ha hecho tu madre O este lo has hecho tú, el que tú llevas Hombre, los diseños son míos Ella cose y ella me ayuda Y cuando algo no va bien Me dice, mira eso Está muy bonito en el papel Pero en costura no se puede hacer Y muy bonito lo que decía Esa mezcla Complemento también de Carolina Álvaros Hay que decirlo Yo también llevo esos complementos de Carolina Álvaros Detállame mientras que voy llamando Al guapísimo Pedro Pablo López Que venga porque él Aunque no viene de Italiarco Viene de otro señor De Ita De la colonial Yo el que no sabe desfilar El que no sabe desfilar Pero no desfile Pero fíjate que guapo está Maribel Pues la verdad que tiene muy buena planta Sí, sí Y con esa pajarita Con esa pajarita Y eso, ¿eh? Va a conjunto Moda, diseño Vamos guapísima Y nosotros vamos también conjuntados Luego nos vamos de fiesta todos Claro que sí Bueno Pues Maribel Ita Maribel Arco Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Nos vamos a sentar Yo te invito a que te sientas aquí conmigo al lado Ah, mira que divertido Ya, hasta sentaros ahí Estamos aquí en familia toda Nos vamos con otra chica Esa sí que es guapa también Una chica guerrera Chica Yeye Chica Yeye Bueno, chica lo que se ponga Tú sí que eres Yeye Que viene ahí guapa Madre mía como viene hoy ¿Con quién vamos? Que nos perdemos Vamos con las niñas Vamos con las niñas Que se han portado muy bien Que lo han hecho estupendamente No podía ser de otra manera Como todo el equipo de esta casa Y vamos a despedirnos de ellas, ¿no? Además de Dani, ¿eh? Un besito a Dani Bueno, ¿dónde estáis niñas? Que queramos veros Guapas Pues hasta aquí ha llegado Nuestro recorrido A esta Plaza del Carmen A esta Plaza del Ayuntamiento Donde todo el mundo Puede disfrutar De esta majestuosa cruz Un homenaje En toda regla A Granada Ciudad De la Literatura Que para eso la Unesco Nos ha dado el nombramiento ¿Verdad? La Unesco y los granadinos Porque nos lo merecemos Claro que sí Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que más te ha gustado De este Día de la Puebla? A mí sin duda Lo que más me ha gustado Es volver a ver a esas señoras A esas mujeres vestidas De arriba abajo Como va nuestra compañera Raquel Espectacular Pues a esas señoras Vestidas de flamenca Por la calle Y sobre todo Ver de nuevo a las familias En la calle Que es algo que casi Que se había perdido Y ver a los niños Otra vez vestidos de flamencos Y de flamenca La verdad que me ha encantado Maripa Es que es lo que más te ha gustado Yo me quedo con esa Que hemos recuperado Una tradición Que son muy importantes Pero con unas sevillanas Que he bailado En una de las cruces Que me han hecho revivir Algunos momentos Y que no se debe perder La costumbre Claro que no Y que ya hace más fresquito Que el que no haya salido Que el que estaba esperando Que refrescara Ya ha refrescado Ya nos ha visto Ya es hora de salir a la calle De disfrutar las cruces De tomarse algo Que está Granada Espectacularmente bonita Un besazo desde aquí Que se vengan Claro que sí Que se vengan Desde la Plaza del Carmen Gracias Gracias a vosotras compañeras Lo habéis hecho estupendamente No podía ser de otra manera Junto con Daniel Rodríguez Moya Hay que agradecer también A todos aquellos Que nos están viendo Desde los hospitales Desde la residencia Desde sus casas Pues eso Esas dos horas y media Que hemos tenido de programa ¿Cómo dos horas y media? Tres Tres Bueno, tres horitas de programa Y que bueno Ya saben Si hemos tenido algún pequeño fallito Que yo creo que esta vez no Que nos disculpen Porque lo más importante Es que lo hemos hecho Como siempre Ha quedado un día de la cruz Muy bonito Muy resultón Como el día de la cruz Una cosita Que es un día solo En este caso dos Pero lo hemos pasado muy bien Lo que decíamos a la gente Que está impedida Que esté en su casa A la gente que lo está pasando mal En estos momentos La Telepública Yo que les digo que muchísimas gracias También agradecer y felicitar a toda la gente Que está haciendo su labor detrás de las cámaras Que sin ellos Como siempre se dice Como siempre Nosotros no podríamos estar aquí Gracias a ellos Pueden ver este programa En la Telepública de Granada En su televisor Raquel Un placer Pues sí Ahora tienes mucha paciencia Claro Brindamos con la Ina Efectivamente Con lo que sea No, con lo que sea No, con lo que sea Tampoco Bueno, pero brindamos Que es lo importante Que nos vemos muy prontito A disfrutar Y sean felices Ojalá Que es lo que realmente importa Ojalá en las cruces que vienen Hasta luego Ven a mi abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Tú, te quiero Que es lo que sea Para tu herido Que es la conversación Lele, lele, lele Lele, lele Que te voy a caer Yo te voy a caer Y era tú conmigo Pobre, tú te quedas Si comé No me causa sentimiento Aunque pase Y no me hable Si yo no como Y bebo Con buenos días de nadie Lele, lele Lele, lele Lele Lele